Último bloque aquí en Para Toda Mujer y había quedado pendiente la segunda parte de Mariano Lares, nuestro chef, hablando sobre esto tan riquísimo como las torres de panqueque. Bueno, seguíamos entonces, ya hemos dejado en el frío nuestra primera torre de panqueque, vamos ahora con la segunda. Con la segunda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preparar, vamos a aderezar las mayonesas con un poquito de chúrcula, vamos a poner ahí, un poco de leche y chúrcula, nada más queso, sal, pimienta, vamos a ponerle más mayonesas, todas las mayonesas. Y vamos a darle un toque distinto. ¿Qué es lo que le vamos a poner? Le vamos a poner palta, le vamos a poner molloni, le vamos a poner tomate cherry, le vamos a poner queso crema, le vamos a poner pollo. Un poco de alcapallas también. Va a hacer una torre distinta. Vamos a procesarlo. Vamos a ir armando. Poca mayonesa, no se olvide que esto tiene más sabor, es más intenso. Las laminitas de palta. Aquí tenemos ya pollo que hemos hervido, sal, pimienta, una cascarita de limón, perdón, un poco de apio verdeo laurel para hervir el pollo, cosa que tenga un poquito de sabor, de este algo saborizado. Vamos a poner un poco de mostaza. Un poco de queso crema. Un poco, bastante. Muy bonita. Y sal. Mezclamos bien. Todo mezcladito, perfecto. Unas mojitas de perejil picado. Si tienen la suerte de conseguirlo al cilantro, prueben, es otro mundo con el cilantro. Es de la familia del perejil, tiene un sabor más fresco, más liviano. Unos cherry. Si están medio complicaditos como estos para cortarlos en cuartos, van a quedar muy bien. Sal. Pimienta. Vamos con otra capa de pollo. Vamos presionando un poquito con la cuchara también para que ocupe esos lugares que por ahí no ha llegado a cubrir el tomate. Aquí le vamos a poner más mollones. Estos ya van como relleno. Ponemos nuestro huevito. Vamos a poner unas gotitas de tabasco. Muy poquito, más o menos. Ahí estamos. No queremos que sea tan fuerte tampoco. Sal. Y la pimienta. Mezclamos un poquito. De esta manera los llevo al fuego y se los traigo hechos. Bueno, ya hemos realizado nuestro huevito a la plancha. Aquí está con el sartén. Pueden verlo ustedes. Algo picante. Vamos a darle la vuelta. Y así como está directamente al panqueque. Alcaparitas que era lo último que nos faltaba para decorar. Esto lo llevamos nuevamente al frío. Y lo traemos después para el corte. Y para que podamos ver y observar nuestro trabajo final. Cómo ha quedado todo por dentro. Y cómo todo el esfuerzo que le ponemos vale para después sentirnos bien. Y ofrecer algo que a nosotros nos gusta a la gente que tanto queremos. Tenemos aquí ya servidas nuestras dos porciones. Son porciones mínimas nada más que para mostrarles a ustedes. Vean los distintos colores y las distintas capas que tiene cada uno. Jamón, lechuga, huevo, aceitunas, tomates, zanahorias, jamón para terminar. El tomatecito y el mollón. Aquí tenemos la palta, tenemos el pollo, tenemos tomate. Tenemos mollón, tenemos el huevo y al final las alcaparas. Entonces, anímense a probar, a combinar los distintos sabores. Vean en las distintas recetas que hemos ido realizando en los programas anteriores. Y pueden ir intercalando por ahí una crema de choclo, un tomate confitado, unos mollones ahumados. ¿Por qué no pescado? El atún, ¿sí? Un poco curado también el atún, con sal, con un poco de limón, jengibre, combinando los distintos sabores. Bien, espero que les haya gustado, que les resulte fácil y nos vemos entonces aquí en el próximo programa. Un de los minutos finales aquí en Para Toda Mujer. Como siempre, un placer compartir con todos ustedes. Y ya saben, la cita la próxima semana aquí en la pantalla de Canal 14. Chau. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!